Piensas en alguien que ya no vendrá Sufres porque en tu vida destrozó Lloras por aquel que nunca te amó Y que jugó con tu querer No llores más que te amargas la vida Ya encontrarás quien te quiera de verdad Si eres joven, dulce y bonita Ya te amarán, no llores más La vida, sé muy bien te ha pagado mal Y crees que todo ha de terminar Puedes volver de nuevo a empezar Y otro amor ya encontrarás No llores más que te amargas la vida Ya encontrarás quien te quiera de verdad Si eres joven, dulce y bonita Ya te amarán, no llores más No llores más que te amargas la vida No llores más que te amargas la vida